Si yo tengo un patrocinador, tú me permites entrar por avión en el país, me recibe aquí un oficial de inmigración, verifica mi información, me da un parol por dos años, y puedo trabajar y puedo vivir aquí por dos años, ¿cómo eso no es una admisión? Entonces, esos son los temas que se están manejando incluso ahora entre abogados, tratando incluso de presionar un poco en inmigración para este tipo de cosas. Si eso se argumenta y se gana con el Departamento de Inmigración y logramos realmente que sí lo consideren una admisión, definitivamente con una EB1 por habilidades extraordinarias o con una EB2 por interés nacional, una EB3 por certificación laboral, puedes hacer un ajuste de estatus adentro del país estando con un parol. Por ahora, la alternativa es el asilo político. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, señores, califiques para un asilo político. Recuerden una cosa, y siempre ha sido mi consejo número uno para todas las personas que quieren aplicar un asilo. La gente dice, no, porque es que con un asilo yo gano tiempo. No, es un tema de ganar tiempo. Es un tema, primero, de no infringir la ley, porque un asilo frívolo le puede hacer mucho daño a su estatus migratorio y a su familia y a su futuro migratorio en el país. Un asilo frívolo es considerado un fraude, definitivamente, porque estás haciendo alegatos que no están apegados a la ley, que no tienes cómo tener fundamento. Claro, tienes que, además, demostrar la razón por la cual, en todo caso, te estás pidiendo un asilo. Exacto. Y de pronto no hay como fundamentos, ¿correcto? Exactamente. Yeseña, ¿qué pasa si luego de ese tiempo que dura, en todo caso, la oportunidad que había en Estados Unidos de estar aquí en Estados Unidos, en el país, perdón, con este parol, no hay cambio de estatus, si esa persona no hace ningún cambio de estatus, sino que quedó con solo el parol? Bueno, se supone, especulando un poco, de que el gobierno va a continuar renovando este parol humanitario, ¿no? Acuérdense, además, que las personas, por ejemplo, los cubanos, sí tienen la opción de la ley de ajuste cubano, que es la ley de un año y un día. Ellos tienen ese beneficio. Es decir, ellos después de entrar con el parol humanitario en Estados Unidos, aunque yo sé perfectamente que nuestra audiencia no es, en su mayoría, cubano. Pero igual. Ok, pero también hay que se pueda beneficiar, se va a beneficiar. Estas personas al año y un día pueden aplicar al ajuste de estatus en base a la ley de ajuste cubano. En el caso de que se llegara a aprobar la ley de ajuste venezolano y esa ley contemple, ok, personas que hayan entrado recientemente con el parol, etc., etc., probablemente haya que hacer algunas modificaciones, también eventualmente se pueda lograr. Se supone que el gobierno va a estar renovando esto como los TPS. Eso es lo que yo siento que va a pasar. Y si eso pasa, pues nada, a la persona le tocará renovar y renovar y renovar. Ya, entiendo. O sea que no va a haber el temor de que a los dos años te van a sacar del país. No, realmente no creo que vaya a ocurrir, para nada. Si no, no tendría como sentido admitir 30 mil personas mensualmente para sacarlos a los dos años. ¿Es cierto que si viajas desde Venezuela no puedes hacer escala en países que pidan visa? Eso tienes que tener cuidado, porque a veces hay países que piden visa a los venezolanos para entrar y entonces tienes que comunicarte con la aerolínea y preguntarle la información exacta. Yo eso sí no lo manejo, o sea, no sé cuáles son los países que piden visa o no, pero sí he escuchado de personas que si vas a hacer escala en un país donde piden visa, hay países que no te requieren la visa porque eres un pasajero en tránsito. Claro, porque te vas a evaluar en ese país. Exacto, tú no te vas a salir del aeropuerto. Se supone que no hay una admisión a ese país, una admisión migratoria, pero yo siempre les recomiendo a todas las personas, contacte tu agencia de viajes o contacta a la aerolínea directamente, que ellos tienen mucha información en relación a eso y te dicen, mira, si vas a necesitar o no vas a necesitar. La verdad es que yo he estado en países donde se requiere visa para entrar y yo no he tenido la visa, pero como no he salido del aeropuerto, no he hecho inmigración, no me han, no me, no he tenido problemas, pero esa es la recomendación. Te consultan, Yesenia, ¿los venezolanos tendrán menos posibilidades de entrar a Estados Unidos por el parol ahora que le dieron la posibilidad a los demás países? Sé que has hablado del tema, pero no es malo recordarlo, ¿no? No, no, realmente es igual. O sea, es en base por orden de aplicaciones, por orden de llegada, por orden, no tiene nada que ver, no hay preferencia entre un país y otro. Recuerden que este tema lo que está haciendo es controlar la entrada ilegal al país, hacer que las personas entren de una manera organizada, hacer que las personas que entran tengan una persona responsable financieramente y que estas personas no lleguen a ser básicamente una carga, vamos a decirlo así, para el gobierno de Estados Unidos. Y adicional a eso, bueno, también se pide, por ejemplo, este tema de las vacunas, todo esto, asegurarse, el país asegurarse que sanitariamente vamos a estar bien las personas que estamos adentro y no venga algo desmedido. Y adicional a eso, definitivamente, una de las grandes cosas que a mí me parece, a ver, más allá de cualquier otro comentario que pueden haber en la calle, que pueden ser reales, a mí me parece súper interesante la posibilidad de bajar la cantidad de personas que son estafadas, ¿ok? por coyotes, en otros países, quitando el dinero y se les desaparecen, o los dejan tirados en un tercer país y se van, quitando el dinero a las personas. Me parece que eso es fantástico, al haber creado este tipo de medida humanitaria. Si me niegan el parol, ¿igualmente se notifican? ¿O solamente si es positivo? No, 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 sí, te notifican. ¿Te notifican? O sea, es que me preguntan por hasta por TikTok, que también es conectada. Yo no uso TikTok. En algún momento empezaré a usar TikTok. Todavía no he llegado hasta allá. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No es la misma, no es el mismo sistema, pero igual podemos, por lo menos estas transmisiones en vivo las podemos hacer perfectamente. Y bueno, al tratar de ayudar también a mucha gente que se conecte por allí, porque a mucha gente le encanta esa aplicación. Te preguntan, ¿conoce de algún caso de permiso de viaje aprobado a personas en España que tenían residencia humanitaria, que les negaban asilo, derivaban en residencia temporal? No. O sea, un caso tan específico no he escuchado nada. La verdad es que no, no lo he tenido. Quería además, Sergio, comentarte, aprovechar este espacio, porque bueno, hay muchas personas conectadas y definitivamente cuando alguien se puede beneficiar, estamos completamente abiertos para hacerlo. Yo me acabo de unir a una fundación como vicepresidenta de una fundación, se llama Shine Bright Foundation, y la idea de mi alianza con esta fundación es beneficiar a personas, sobre todo a madres solteras que tengan hijos con síndrome de Down y necesiten un apoyo desde el punto de vista migratorio. Bien sea que estén fuera del país o estén adentro del país y necesiten un apoyo, más allá de ya tener de por sí el reto de tener un hijo con un síndrome o tener que trabajar, etcétera, etcétera, yo estoy completamente a la orden en mi oficina. Tienen que pasar obviamente por un proceso de aplicación por medio de la fundación para yo analizar y ver si la persona tiene algo, un caso que definitivamente donde yo pueda ayudar, pero si a alguien le sirve, le sirve definitivamente estoy completamente a la orden. Y en todo caso, pues, ¿cómo harían? ¿Te contactarían? Sí, en mi página de Instagram incluso está la página de la fundación y la voy a repostear el día de hoy, este, para las personas que quieren aplicar o conocen a alguien que se pueda beneficiar, es un proceso, es un asesoramiento que yo haría completamente pro bono, no pienso cobrarlo definitivamente, pero es que bueno, yo creo que siempre hay que poner un granito de arena a todos esos que lo necesiten, ¿no? Muy bien, muy bien, gracias, qué bueno. No, con gusto. Salí ya aprobada, pero no me dejan seguir con el segundo paso, me sale como si no fuera yo venezolana, ¿qué me recomienda hacer? Tienes que revisar la aplicación que mandaste, porque puede ser que haya habido algún error o cuando el oficial de inmigración lo procesó, te haya puesto una nacionalidad diferente, o que la aplicación cuando la llenaste hiciste clic y pusiste otra nacionalidad y entonces te vas a quedar allí en el medio sin poder avanzar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es revisar la aplicación bien y si hay alguna discrepancia, te recomiendo contactar al Centro de Servicios de Inmigración. Mira, que alguien te hace esta pregunta y yo te voy a pedir que me ayudes también para, bueno, la responda, porque normalmente la persona, el sponsor, hace la petición a Juan Pérez, supongamos. Sí. Esa petición a Juan Pérez, Juan está casado, tiene dos hijos. ¿Quién incluye al grupo familiar de Juan? El patrocinador. O la persona. El patrocinador por medio de la forma 134A. Cuesta que está la I-134 que la firma el patrocinador para el aplicante principal. Y está la 134A, que es la que hace que el patrocinador diga, bueno, Sergio es el principal, pero Sergio tiene tres niños y una esposa. 134A para la esposa, una 134A para cada niño. Ok, pero le tocaría entonces esa tarea, esa labor al sponsor. Sí, al sponsor. El sponsor es quien tiene que llenarlo. Ok, o sea que la principal es la I-134, ¿no? La I-134. Y la I-134A, que es otra forma, otra fórmula, otra, perdón, otro formato, otra, otra forma, como decía ella. Otra forma. Este, para el grupo familiar. Perfecto, entendido. Correcto. Completo. Ok. Mi sponsor hizo la aplicación el año pasado y el pasaporte estaba vigente, pero me contestaron ahora que el pasaporte está vencido. ¿Cómo hago para continuar con el proceso? Bueno, si estaba vigente, definitivamente creo que es un pasaporte venezolano, porque son las personas que ya podían aplicar para el año pasado. Deberían de seguirlo considerando vigente por el tema de las prórrogas. Pero si te están diciendo que el pasaporte está vencido, yo creo que lo que tienes que hacer es comunicarte con el Departamento de Inmigración. Definitivamente. ¿Una persona que tenga algún tipo de discapacidad puede entrar con este panorama o consulta? Bueno, depende de la discapacidad. O sea, si es una enfermedad grave o algo así, acuérdense que, bueno, definitivamente hay un tema de salud que la persona debe considerar. Si realmente va a ser un beneficio entrar. Pero de poder entrar, creo que no hay discriminación alguna, ¿no? Si la I-145, no sé cuál es, no es aprobada, mientras estoy con el parol, ¿es recomendable quedarme y esperar respuesta? I-145. ¡Wow! No, no la había escuchado. Déjame buscar a ver si, tal vez es que mi memoria está un poco mala. Pero, I-145. Bueno, este, mientras tanto puedo comentar a que si puedo publicar el nombre de la fundación. No hay ningún tipo de forma en USCIS con ese número, I-145. Creo que se equivocó la persona. Sí, y debe ser. Si puede volverlo a escribir, con mucho gusto lo podemos ver. ¿Puedes repetir el nombre de la fundación? La voy a escribir en el chat. Ok. Escribérmela en el chat. Ahorita la publico allí para, ya les digo el nombre de la fundación. Mientras, la doctora Yesenia Iacona. Voy a aprovechar para aquellos que tengan dudas y que están conectados también por TikTok. Pueden seguir a Yesenia a través de su cuenta en Instagram, arroba Yesenia Iacona. Yesenia Iacona es su cuenta de Instagram. Y el número telefónico, el 786-366-2632. Gracias. Si estoy en espera del TPS, ¿se puede aplicar a la EB2? ¿Consulta? Sí, claro. Tener el TPS pendiente te va a permitir aplicar a la EB2. Acuérdate que la EB2 básicamente no es que tengas que tener un estatus migratorio para poder aplicar a la EB2. Lo que tienes que tener en consideración es el estatus migratorio para cuando te aprueben la EB2 que vas a la residencia. ¿Ok? Esa es la parte importante. Lo bueno del TPS, ¿ok? Es que el TPS le ha permitido a muchas personas que estaban en el país y tenían el asilo pendiente, pero aplicaron fuera del tiempo o sencillamente no tenían ningún tipo de petición, ¿ok? De sanear su DILO 24, ¿ok? Y eso les va a permitir hacer un ajuste de estatus. Entonces, básicamente, la respuesta es sí. Puedes hacer tu EB2. Así tengas el TPS pendiente. Lo que tienes que tener en consideración es que el TPS hayas llenado bien la aplicación, que esté bien, que no seas inadmisible para el TPS o no califiques para el TPS por alguna otra razón. ¿Ok? Pero más allá de eso, sí, puedes aplicar. Aquí, como siempre, hay muchas preguntas que hablan de que introduje la solicitud hace un tiempo, no me ha llegado respuesta, pero hay otras personas que dicen que la introdujeron ayer y ya les llegó la autorización de viaje. O sea, bueno, es cuestión de suerte. O sea, como tú bien comentas, a veces, dependiendo del oficial de inmigración que esté en ese instante leyendo tu, revisando tu información. Totalmente. Imagínate, yo tengo un caso que fue sometido por mi oficina de EB2 por interés nacional y la semana pasada publiqué la aprobación. El caso salió en dos meses y medio. Cuando hay casos que esperan un año, hay casos que esperan ocho meses, seis meses, dos meses y medio. No fue procesamiento premium, no fue nada diferente. Fue sencillamente que le tocó un oficial que tomó el caso, lo analizó y lo decidió rápido. Lo mismo pasa con este tema de los parámetros humanitarios. Te consultan, se puede, perdón, a mi hijo le aprobaron dos veces el TPS. ¿Qué faltaría para la residencia? Ok, hay que aclarar algo. El TPS no da residencia. Hasta los momentos no existe ninguna ley en Estados Unidos que diga que las personas beneficiarias de un TPS aprobado puedan aplicar a la residencia. Para usted llegar a la residencia, usted tiene que tener una aplicación que le dé residencia. Puede ser una petición familiar, tener un familiar directo ciudadano, papá, mamá, hijo mayor de 21 años, ciudadano americano que le haga una petición y haya llegado ya el momento de la fecha para poder aplicar. Puedes tener una petición de empleo de inmigrante, que es la que hemos venido hablando continuamente. EB1 por habilidades extraordinarias da residencia permanente, es decir, te permite optar a la residencia permanente. Si tienes TPS, estás en el país, tienes TPS, tienes un asilo pendiente, puedes eventualmente llegar a la residencia. EB2, sin interés o con interés nacional, ambas te permiten aplicar a la residencia. EB3, certificación laboral, te permite también llegar a la residencia. Es decir, tienes que tener una aplicación de base que te dé ese beneficio. El TPS per se no da residencia permanente. Importante. Bueno, yo mientras estaba buscando lo que tú habías escrito, empecé a leer otros comentarios. Humanitarios, si tengo un castigo de 10 años, pero solo me falta uno, ¿me pueden negar el parol? No creo que te lo vayan a negar porque la ley habla de 5 años para el parol humanitario. Es decir, si te falta solo uno, el castigo era de 10, tienes 9, ya listo, fuera del país. ¿Ok? Entonces, como la ley habla de 5 años, no haber sido deportado del país dentro de los últimos 5 años, yo aplicaría definitivamente al parol. Quiero aclarar una pregunta que es bastante frecuente, Sergio. Hay muchas personas que quieren aplicar a otro tipo de visas. ¿Ok? Como te digo, EB1, EB2, o visas de inversión, o lo que sea, están fuera del país. Y me dicen, ¿qué es mejor? Si yo aplico al parol y después veo allá qué hago, o si aplico a esta otra visa. Señores, si usted califica para otro tipo de visa, donde usted va a entrar ya con una posibilidad firme de una residencia permanente en Estados Unidos, no entres con el parol humanitario. Si tú tienes un caso argumentable de asilo que puedas probar de asilo y no calificas para otra categoría de visa, pues entra al país con tu parol y haces tu aplicación de asilo adentro de Estados Unidos y aplicas a tu residencia una vez que el asilo esté aprobado. Pero, por favor, si estás pensando en una EB1, en una EB2, en una EB3, en una visa de trabajo, en una visa de inversión, el parol no te va a permitir hacer ese cambio aquí adentro hasta ahora. Cuando digo hasta ahora, es como lo dije al principio del live, es argumentable, no está considerado una admisión por el Departamento de Migración la entrada con el parol bajo ciertas excepciones. Entonces, si tienes la alternativa, si sí calificas, ya lo has verificado con dos, tres, cuatro abogados, y todos te dicen que sí, definitivamente puedes tener un caso sólido que tal vez no vas a entrar como con el parol en dos o tres meses, tal vez vas a entrar en diez meses, pero definitivamente puedes hacer una residencia en el futuro y vas a tener una tranquilidad migratoria. Hay alguien que pregunta, Vanessa, que dice que si la fundación es para poder hacer solicitud con el parol a las madres con su hijo con síndrome de Down. No, cualquier proceso migratorio que esté dentro de mis facultades, ¿ok? Porque, bueno, en migración tiene un abecedario completo de visas y de opciones, no las manejo todas, manejo, de hecho, muy pocas, pero dentro de las pocas que manejo estoy completamente en la orden para ayudar a madres, incluso pueden ser familias, o sea, personas casadas que tengan hijos con síndrome de Down y puedan aplicar, obviamente se va a decidir caso por caso cuáles son los que vamos a elegir. Ok. Aquí hay dos preguntas muy relacionadas, una con otra, aunque no son de la misma persona, pero dice esta persona que escribe por aquí. Mi cuñado va a pedir a mi esposo y mis dos hijos, pero yo, en mi caso, dice ella, tiene doble nacionalidad. ¿Ya puede aplicar? O sea, ¿ya puede, en todo caso, ser aprobada? Para un parol, me imagino, ¿no? Porque si lo va a pedir es que debe ser el parol. El hijo y el esposo de la señora van a ser aprobados si no tiene doble nacionalidad. La señora hay que ver qué decide el departamento de inmigración, porque la ley dice que la doble nacionalidad te descalifica. Entonces, si quieres intentarlo, como yo siempre digo, inténtalo, puede ser que el oficial vea que es tu esposo el principal, que tú eres un beneficiario, como por ejemplo el asilo político. Yo tengo casos ganados, hoy por hoy, residentes permanentes de asilos políticos. La esposa venezolana, el esposo venezolano e italiano, pero la esposa era la principal en el asilo político, le aprueban el asilo a ella y a él le dan residencia, aún teniendo doble nacionalidad. Él no quedó descalificado, ¿sí? Ok. La otra pregunta era justamente si esta persona dice que tiene residencia permanente en otro país y si puede, pudiera ser aprobada. Bueno, ya respondiste. Por eso decía que las dos tenían una que ver. Si a una persona le llegaron la entrada en un aeropuerto de Estados Unidos hace tres años, ¿se pudiera en todo caso también aplicar a través del parol? Hay que mirar cómo fue esa entrada negada. Si fue considerada una deportación del país. Si es considerada una deportación y fue hace tres años, estás dentro del tiempo de cinco años que te descalifica, ¿ok? Pero si no fue considerada una deportación, sino que a veces depende mucho qué pone el oficial de inmigración en la boleta o qué pone cuando te regresa, cuando te cancela la visa, podrías eventualmente intentarlo, ¿no? Consulta, ¿una persona que entra con parol puede regresar a Venezuela a los seis, ocho meses? Definitivamente, claro. Yo siempre he dicho que a Estados Unidos, para salir, todo el mundo sale cuando quiera. Ahora, ¿puede tener problemas esa persona después para reingresar a Estados Unidos? Sí, eso es una buena pregunta, porque hay muchas personas que me dicen, bueno, yo quiero irme con el parol, pero yo quiero entrar y salir, ¿cómo hago? Yo la verdad creo que no es tan sencillo como entrar y salir. El parol no es una residencia. El parol es porque está sufriendo algún tipo de inconveniente, ¿no? Creo yo. Exactamente. Entonces, eso no es una residencia. Un parol es un permiso para permanecer en el país. Si te querías venir porque humanitariamente no puedes vivir en tu país, es como contraproducente querer entrar y salir. Comenta alguien aquí, estoy escuchando que se aplicó por el parol. Tengo posibilidad de una EB2. ¿Debería más bien aplicar desde Venezuela, esta persona, a una EB2 directamente sin necesidad del parol? Sí, totalmente. Si calificas para la EB2, hazlo desde afuera. No esperes estar aquí con el parol. Hazlo desde afuera y entra ya con tu residencia permanente. Ok. Bueno, aquí comenta alguien. La policía me dijo que no puedo entrar nuevamente porque si salgo, si salgo, porque me quita de beneficio. Ok. Bueno, eso. Eso puede ser cómo se está manejando en la práctica. Realmente recuerden que el parol es bastante nuevo. Ok. Yo diría que las personas que entran con el parol no deben de intentar salir y entrar, porque la reentrada puede estar bastante complicada. ¿Hay que aplicar cada mes? No, no. No pueden estar aplicando todos los meses. No, no lo hagan. No, aplica en tu número de casos y hazle seguimiento. Eso es todo lo que tienes que hacer. Paciencia, amigas, amigos, de verdad. De lo que siempre ha recomendado la doctora Yesenia es mucha paciencia. Tienen que esperar. El TPS colombiano debe ser el PPT colombiano. Me imagino que es el. Sí. ¿Traería problemas para el parol? No, creo que el PPT es algo completamente temporal. No es como un permiso de estadía. Realmente no creo que te va a traer ningún problema. Si me aprueban el patrocinador, pero me niegan el permiso de viaje, ¿puedo hacer algo? Si te aprueban el patrocinador, bueno, probablemente lo que te toca es volver a aplicar. Ahí sí, porque si tienes el permiso de viaje. Ahora, lo que tienes que ver es por qué te han llegado el permiso de viaje. Si es algo atribuible al patrocinador o atribuible al aplicante. Bueno, vamos con tres preguntas más para ir hablando con Yesenia. La primera la tengo aquí. Dice, tengo mi viaje autorizado. Si tengo mi viaje autorizado y no agregué a mi esposo e hijo en los datos del grupo familiar, en mi cuenta y UCIS, ¿ellos se pudieran verse afectados? Ellos, si el esposo y los hijos tienen sus propios permisos de viaje, no van a tener ningún problema. No importa que no los hayas agregado. Si mi patrocinador no cumple, ¿puedo volver a aplicar con otro patrocinador? Sí, definitivamente. Y con la última vamos a escogerla aquí al azar. ¿Será que uno entra con parol y estando dentro una vez puede optar por otro estatus migratorio? Sí, ya ella comentaba al respecto, decía que sí. Entonces, déjame pasar esa pregunta. ¿Con permiso de trabajo y social se puede salir del país? ¿Mientras esperan la aprobación de la EB2? El permiso de trabajo y el seguro social te permiten trabajar en el país y el seguro social tener, cotizar y hacer impuestos, cotizar al seguro social, etcétera, etcétera. Eso no es un permiso de permanencia en el país. Si tienes una EB2 pendiente, ¿ok? O un ajuste de estatus pendiente, porque lo que te da el permiso de trabajo y el seguro social es el ajuste de estatus pendiente o aplicación de residencia, no la EB2. Lo que pasa es que ese ajuste va ligado a la aplicación de EB2 pendiente. Te da derecho a poder hacerlo. Para tú poder salir y entrar, mientras tienes tu ajuste de estatus pendiente, tú necesitas tener un permiso de viaje aprobado por inmigración, no pendiente. Entonces, completamente aprobado. Si está aprobado, puedes salir y entrar, pero el permiso de trabajo no te da permiso para salir y entrar. José dice, solo hablan del parón, no leen las preguntas de asilo. José, si veces he hecho la pregunta en ese momento, te la leo, pero es que claro, se me pierde. Pero si pregunta, pregunta, si tengo un año con residencia permanente derivada de asilo, ¿cuándo puedo aplicar a la ciudadanía? Hace cuatro años recibí el asilo. Ok, si ya tienes un año con la residencia permanente en base al asilo, te faltan cuatro años más para aplicar a la ciudadanía. Son cinco para optar por la ciudadanía americana. Exacto, no importa que lo hayas obtenido por asilo, como lo hayas obtenido, tienes residencia permanente. Correcto. Oye, Sergio, se puede hacer un buen tema para la semana que viene. Hablar un poquito de qué hacer después de que eres residente en Estados Unidos. Cómo llegar a ser residente y cómo llegar al examen de ciudadanía, que incluso cambió recientemente. Hay muchas preguntas con respecto al examen de ciudadanía. Pero cambiaron las preguntas. Yo no he hecho ese examen. Parece que cambiaron el examen. Yo no sé si cambiaron las preguntas. Oh, my God. Pero sé que cambiaron el examen. Bueno, a ver, me puse, me ralenticé en ese sentido. No te puedo creer. Sí. Lo que pasa es que, bueno, entre una cosa y otra, nada. Pero bueno, ya yo cumplí los cinco años, o sea que ya yo puedo optar por la ciudadanía. Bueno, cumpliste los cinco años y cumpliste el año la semana pasada. No te hagas el que me has cumplido año. No, sí, sí. Tengo que hacerlo ya este año, sí. Es una de las resoluciones de este año. Ok. Finalmente aplicar a la ciudadanía aquí en Estados Unidos. Gracias, Yesenia. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por escucharnos siempre. Cualquier detalle, ya lo saben, arroba Yesenia Iacone a su cuenta de Instagram, su número telefónico al 786-366-2632. Feliz día.